¡Azul! 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 ¿Para qué? ¿Para qué me curasteから cuando estaba know Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¡Va! ¡Llega a entregar sus emociones! ¡Pero espero que nunca la abandones! ¡En la etapa de esta noche se hace frío! ¡Quién me va a curar el corazón partido! ¡El que ganarás de frío a detrás de este negro! ¡Y va a cargar a la luna para que cruzemos! ¡Y si tú te vas y te caes! ¡Llega a curar el corazón partido! ¡Suscríbete al canal!